Chao amigos, ¿cómo están? Soy Sergio Soto Martínez, firmo mis obras como Soto y quiero poner a su disposición en esta ocasión tres piezas, son tres piezas de una serie que se llama Sonidos del Amazonas, llenas de colorido, llenas de abstracto, figuras abstractas, figuras alegres, tropicales espero sean de su agrado, espero les interese para algún espacio en su hogar, en su oficina son dos piezas de acrílica, pintura acrílica sobre lienzo de 50 por 70 y el de este lado es, me parece que de 40 por 60 o 50 por 60, están a su disposición, llevan su certificado de autenticidad con piezas únicas y quedo a sus enteras órdenes Chao